Rutina para adelgazar y reducir abdomen y cintura basada en ejercicios asiáticos. Empieza caminando deprisa. Mano en la cabeza y bajamos a un lado todo el rato. Baja bastante la cintura contraída. ¡Vamos al otro lado! Las dos manos en la cabeza y baja a un lado y al otro. Caderazos fuertes moviendo brazos. Cambia brazos. Cambia brazos. Cambia brazos. Cambia brazos. Cambia brazos Cambia brazos Cambia brazos Abdominales, mete bien el abdomen Húndelo a tope Cambia brazos Cambia brazos, empuja hacia abajo Ahora con brazos arriba Ahora abre, cierra brazos Ahora caderazos a un lado Cambia movimiento de brazos Al otro lado Cambia brazos Cambia brazos Caderazos a los dos lados fuertes Pasos a los lados y doy palmas Sigo con los pasos y empujo al suelo Venga, ahora toques a un lado con un pie Ahora eleva mucho la rodilla Al otro lado Venga, eleva mucho la rodilla ahora Doblando las rodillas dos veces a cada lado Ahora inclinando el cuerpo a un lado y al otro Vamos, caderazos a un lado Ahora círculos con el brazo Ahora círculos con el brazo Ahora empuja con el brazo Vamos, círculo con el brazo Vamos, círculo con el brazo Ahora círculo con el brazo Ahora empujamos al lado Abdominales hundiendo a tope abdomen Un día al máximo Aprieta fuerte Ahora empujamos delante Sigue metiendo a tope abdomen Venga, cambia el movimiento de brazos Pero sigue hundiendo el abdomen Comen con todas tus fuerzas Toques a los lados con las puntitas De los pies Vamos, ahora mueve brazos Movimiento de brazos más arriba Movimiento de brazos más arriba Pasos a los lados con palmas Pasos a los lados con palmas Ahora eleva las rodillas y palmas delante Toques delante con los talones Y cambio el movimiento de brazos Ahora cruzo una pierna por delante de la otra Y muevo brazos hacia los lados Venga, ahora a un lado Giro de caderas con giro de brazo Vamos, ahora los dos brazos Vamos, ahora los dos brazos Al otro lado Ahora los dos brazos Caderazos fuertes a los lados Caderazos fuertes a los lados Ahora las manos en la cabeza Ahora las manos en la cabeza Ahora empujamos al suelo Ahora empuja los lados Ahora empujamos delante Ahora movimientos elevando mucho las rodillas Una y otra ¡Vamos! 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 Venga, ahora a un lado Movimientos con los brazos y con el pie Brazos más arriba Ahora solo caderazos y mover el pie Venga, ahora al otro lado Ahora solo caderazos y mover pie Movimiento rápido de baile Con toques delante con los talones ¡Vamos! 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 ¡Al otro lado! ¡Eleva la rodilla y toca la cadera contraria! ¡Vamos ahora abdominales! ¡Toca ahora la otra cadera! ¡Abdominales otra vez! ¡Sigo metiendo abdomen y empujo al suelo! ¡Vamos ahora! ¡Ahora elevas una rodilla y la otra! ¡Ahora elevas una rodilla y la otra! ¡Ahora un movimiento de baile! ¡Vamos! ¡Ahora elevamos el top! ¡Suscríbete! ¡Venga, caderazos fuertes a los lados! Cambio movimiento de brazos. Cambio brazos. Cambio brazos, arriba ahora. Abdominales, empujando delante, metiendo abdomen con todas tus fuerzas. ¡Empuja el suelo ahora! Cambio brazos, venga, sigue metiendo abdomen con todas tus fuerzas. ¡Empuja delante ahora! ¡Vamos! Mete abdomen a tope. ¡Cruza por delante las piernas, dando toques con los pies! Ahora doblamos y estiramos piernas bastante deprisa. ¡Vamos! ¡Caderazos a un lado! Venga, cambia brazo. Venga, cambia brazo. Desplaza el cuerpo al lado como a coger algo que está muy lejos. Vamos al otro lado, caderazos. Cambia brazos. Cambia brazos. Cambia brazos, adotaciones, desplaza las piernas, arriba seiná. Ahora baja el cuerpo al máximo. Desplaza cuerpo a tope hacia el lado. Y acabamos último movimiento, caminamos rápido. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Por favor, si os ha gustado, os ruego que lo compartáis en vuestras redes sociales, que eso me ayuda muchísimo. Y que le deis a like. Os mando un beso enorme y hasta muy prontito.